Uno de los países más afectados en Asia por el coronavirus fue Corea del Sur. El primer caso que se registró en este país tuvo lugar el pasado 20 de enero, cuando una mujer china de 35 años que viajó desde Wuhan a Seúl fue aislada nada más al aterrizar. Corea del Sur consiguió evitar una importante propagación con tan solo 30 personas contrayendo el virus las cuatro semanas siguientes. Sin embargo, de un momento a otro, los contagios se multiplicaron y el sistema de salud comenzó a colapsarse. Fue entonces cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea detectaron a la paciente 31, una mujer que había contagiado a más de mil personas en la ciudad de Daeyu y en Seúl, la capital surcoreana. Todavía se desconoce en qué lugar exactamente se contagió esta mujer que estuvo viajando a lugares concurridos de ambas ciudades. Esta mujer acudió a dos iglesias con más de mil fieles cada una, entre el 6 y el 16 de febrero. Asistió a una boda, comió en el buffet de un hotel con amigos, fue a un funeral y visitó varios hospitales en Daeyu tras verse involucrada en un pequeño accidente de tráfico. Durante todo este tiempo, la mujer ya presentaba los síntomas del coronavirus, sobre todo fiebre muy alta. Sin embargo, la idiosincrasia propia de su religión considera que la enfermedad está relacionada con el pecado. Después de su primera visita a una clínica tras sufrir el accidente de tráfico, los profesionales sanitarios insistieron en que se hiciera la prueba de diagnóstico del coronavirus. Sin embargo, ella se negó rotundamente debido a sus creencias. De este modo, la mujer no fue diagnosticada de COVID-19 hasta casi 10 días después, cuando volvió al hospital y finalmente se sometió a la prueba. Se convertiría así en la paciente 31 de coronavirus según las estadísticas del gobierno surcoreano. Sin embargo, ella no se trataba de un caso más y lo peor estaba por llegar. Tan solo unos días después, los hospitales recibieron al menos 100 pacientes que fueron confirmados con el virus. Las autoridades descubrieron que todos pertenecían a esta iglesia y habían tenido contacto con la paciente 31. Los epidemiólogos a cargo del caso obtuvieron una lista con 9.300 personas que habían asistido a los mismos eventos religiosos que la mujer. Tras realizarse la prueba, se confirmaron un total de 1.200 personas que solo habían acudido a su médico con síntomas parecidos a los de una gripe. Lo anterior determinó que la mujer, que no tomó con seriedad las medidas de prevención del contagio emitidas por las autoridades surcoreanas, es responsable del 80% de los contagios del país, especialmente de las regiones de Daeyu y Seúl. Por su parte, la iglesia a la que pertenecía la mujer tuvo que pedir disculpas a la ciudadanía por la desinformación brindada a sus fieles y tomar culpabilidad en la crisis sanitaria del país. A raíz de ello, radica la importancia del aislamiento social. Quedarse en casa es la mejor forma de evitar la propagación del virus. Más ahora que estudios recientes han revelado que el virus puede permanecer suspendido en el aire durante tres horas. Nadie quiere convertirse en el paciente 31. Nadie quiere ser el responsable del mayor porcentaje de casos de coronavirus en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Quedarse en casa es tarea de todos. ¡Suscríbete al canal!